ayer gana la primaria de New Hampshire debe ser Vicente Fox Donald Trump frente a la única candidata que queda Nikki Haley pero también gana con mucha fuerza el actual presidente Joe Biden por parte de los demócratas al hablar de las primarias y lo que llama más la atención es que el presidente López Obrador desde ayer hablaba de cómo están muy parejos estos dos personajes estos dos presidentes cómo es que seguramente ambos pues serán los contendientes en esa carrera a la Casa Blanca ayer lo comentábamos también con muchos de nuestros colaboradores aquí en Sin Censura llegamos a la conclusión de que pues el presidente López Obrador no se quiere meter en camisa de once varas él ya se va pero pues habla bien de uno y de otro es imparcial con uno y con otro sin embargo se asegura que están los dos muy parejos rumbo a las elecciones de los Estados Unidos la verdad es que si bien es cierto van parejos el que va ganando las encuestas ahora en estos momentos es Donald Trump pero bueno esto fue lo que planteó el presidente ayer ahí en la mañana un año estuve aquí que tiene que ver con la actuación de la Fiscalía de Baja California con los médicos charlatanes ya se aprobó una ley para aquellos que no están debidamente acreditados o para especialistas hay un caso de una maestra Dalia Aurora Orozco Preciado y la Fiscalía como siempre se empantanó o ha de ser muy grande el elefantote que no se avanza en ese tema yo le quiero pedir por su conducto amablemente que se pueda solicitar que pues le den agilidad o celeridad ya sea tiene todo lo que no se ha tenido es la voluntad de aplicar la ley y le quiero hacer esta última pregunta es mi primera pregunta que tiene que ver fuera de lo que es lánzate de darle voz al ciudadano recién acaba de dar un anuncio el expresidente Donald Trump ¿cuál es su opinión en caso que gane Donald Trump y que repita por segunda vez su mandato como presidente de los Estados Unidos de México esa sería mi pregunta ya muy fuera de lo que hacemos nosotros en lánzate gracias está muy fuera de lo que hacen ustedes no no este vamos a esperar sobre eso vamos a esperar están en las campañas lo que supe igual que ustedes es que ya declinó el gobernador el gobernador de Florida de Santa ya este va a apoyar a el precandidato Donald Trump eso es lo que se sabe están en las encuestas parejos parejos el presidente Biden con el expresidente Trump la última que vi Morgan ¿lo tienes ahí? es un punto que tiene arriba el presidente Biden pero no podemos meternos este en eso nada más para información general no es para presumir para tirar aceite pero la mañanera la ven muchos y se enteran de cómo están las cosas no sólo en México sino también afuera a ver si hay algo hace poco vi una hace como una semana de la encuestadora mide sobre la situación de los presidentes y jefes de estado nosotros llevamos buenas relaciones con los dos gobiernos nos tocó el gobierno del presidente Trump tuvimos muy pocos problemas diría yo uno y lo resolvimos por lo general hubo respeto y hubieron cosas importantes se volvió a suscribir a firmar el tratado comercial que eso nos está ayudando mucho y hubo una relación respetuosa con el presidente Biden muy bien siempre he reconocido es el único presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos que no ha hecho muro mucho menos eso que hace el gobernador de Texas que ojalá y tome nota de lo que le pasó a DeSanti porque DeSanti podía haber levantado el vuelo pero se metió con una campaña anti-inmigrante pensando que eso le iba a ayudar y se desplomó se fue en picada no pero este este es republicano es un impulso de todas las encuestas pero hay una de el presidente Trump con el presidente Biden que es de esta empresa que hace las encuestas los jueves acerca del bueno y el presidente no ha hecho muro nada más es el primero que abre una vía para que el migrante pueda hacer un trámite y poder llegar legalmente a Estados Unidos eso no existía eso no existía claro muchas veces pues es rebasada la cantidad de solicitantes y se satura la frontera pero existe esa opción esa posibilidad de que un hermano colombiano cubano venezolano panameño guatemalteco pueda hondureño pueda hacer una solicitud llenar unos requisitos y tener una visa eso no existía entonces nosotros hemos tenido pues una muy buena relación no ese es de cuándo de hace cuatro días lo azul es Biden y lo rojo es Trump digamos son 40% favor de Biden y 45% Trump acabo de ver una en donde ah vi una en donde el presidente Biden tiene un punto o sea un punto arriba o sea están parejos parejos a ver si la la encuentran y adelante este también eh que fue lo lo último que planteaste si eso si bueno pues ahí lo tiene usted ahí lo tiene usted eh híjole pues que interesante eh se lo planteo porque estamos viendo una cercanía absoluta ya de determinantes de planteamientos muy muy fuertes por parte de un presidente mexicano sobre lo que ocurre en Estados Unidos yo se lo menciono porque es algo nunca antes visto generalmente eran los presidentes de Estados Unidos los que comentaban qué pasaba en México obviamente los embajadores y etcétera y los mexicanos siempre se quedan miren calladitos calladitos eh de verdad no había un algún tipo de planteamiento de fuerza de de interés sobre la política claro había interés no pero de ahí a que tuvieran de alguna otra forma liderazgo suficiente como para hablar de la política en los Estados Unidos no eh nunca había ocurrido y ahora tenemos a un Andrés Manuel López Obrador eh hablando abiertamente de la elección en los Estados Unidos qué interesante esto le pido a don David que por favor nos comparta